El doctor Leonor Fernández, que nosotros valoramos mucho y respetamos mucho, está tomando decisiones con su equipo. No sabemos finalmente qué es lo que va a hacer. Yo creo que se va a equivocar si se sale del partido. Pienso que en el PLD está su fuerza, en el PLD está su familia, en el PLD están los intereses nacionales que él dice defender y evidentemente dentro del PLD jugaría un mejor papel, un mejor rol en beneficio de la República Dominicana. Pero lo han llevado a esto, lo están expulsando, lo están sacando con palabras y con actitudes. Entonces eso no está bien. No pensaron en que ese hombre fue el que hizo conocer prácticamente a todos esos compañeros que están ahí en el comité político. Y eso que hay mucha ingratitud y eso no puede ser. ¿Lo han desconsiderado al expresidente? Bastante, bastante, bastante. Y no es, eso no es posible. Un hombre que trató con tanta decencia, un trato muy delicado como es él, siempre. A todos esos compañeros que hoy no lo quieren, entonces eso está mal. No he visto esa desconsideración que ha habido con el presidente Fernández. El presidente Fernández es una persona que realmente ha merecido siempre el respeto, pero no veo, no he visto la desconsideración que ha habido con relación a su persona. Pienso que debemos apelar a un gran entendimiento. El PLD está a tiempo todavía de un gran entendimiento y no cabe duda que el compañero Gonzalo Castillo ganó la primaria. La ganó, parece que no todos estábamos preparados para eso, pero aún así todavía estamos a tiempo de un gran arreglo y pienso que lo que amamos este partido no debemos propiciar que nadie se vaya. Pero si él tomó la decisión de irse, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero yo creo, yo entiendo que él debe quedarse, que debemos unificar. Porque hay mucha gente que han estado con él, que no se van a ir del partido. Entonces yo creo que él debe realmente reconsiderar y no dejar sus amigos atrás y volver a hablar con el presidente Andrés Medina, una renegociación con nuestro candidato y próximo presidente Gonzalo Castillo.